Tiempo de más, de ser tiempo hacia atrás De ser lo de siempre es como el empezar De pronto se va, de pronto se va a girar Es tiempo para tomar Tiempo de más, tiempo para sentir De ser sin hablar, escuchar, sin morir Un silencio que rompe tu aire en vivir No es tiempo de vivir Bésame un tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Es que este tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres No termine de amar Tiempo de más, tiempo para viajar Por encima de un sol, por debajo del mar Sin saber si te llego, me dejo llevar Nuestro tiempo de vida Tiempo de más, tiempo para abrazar Tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Así que este tiempo de más, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres No termine de amar Bésame un tiempo de más, un, dos, tres No termine de amar Tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Es que este tiempo de más, un, dos, tres No termine de amar Tiempo de más, que empleamos los dos Llorando en el suelo, durmiendo salón Tiempo de más, un, dos, tres Con tres pasos de más, una historia Digo, es tiempo de siempre Tiempo de más, que tiempo para ti Tiempo de más, un, dos, tres Un fuerte aplauso para Ángela y su chamelán Que bailaron esta bonita canción A continuación Le vamos a pedir a los cadetes Nos forman una valla